hola buenos días buenas tardes buenas noches en este momento son las 23 horas 18 minutos debería irme a dormir porque al día siguiente tengo clases de facultades por la mañana pero no podrían hacer este vídeo no puede hacer este vídeo esto es rapidísimo quizás no va a ser prácticamente en crudo pero hay que decirlo por el tema de lo que está pasando acá en uruguay y el tema de peñarol que peñarol hace un rato hace un rato cayó ante jorge wilsterman por 3 a 1 y está prácticamente eliminado está eliminado de la copa de libertadores y la verdad está pasando una del punto de vista táctico vergüenza hay que decirlo contra las letras con toda la vergüenza bueno los que me conocen en realidad saben que yo soy hincha de nacional pero acá en este en este canal hay que ser más o menos imparcial imparcial entre comillas pero hay que ser lo más lo más objetivo en lo posible y la verdad que el tema de peñarol en la copa de libertad es como una maldición y hoy se en el día 24 de septiembre del año 2020 se ha se ha confirmado una vez más que peñarol con la copa de libertadores está teniendo problemas de todo tipo de color vamos a comenzar a ver por distintas índoles y todo eso primero el resultado perdió con jorge wilsterman un equipo en la altura de cochabamba de más de 2.000 2.500 1.600 metros de altura es evidente que la altura es un tema muy muy a tomar en cuenta en el caso de los equipos del llano salvo para los equipos brasileños que para los brasileños la altura no le siente aquí si es la verdad porque si no si no no tiene mucho sentido y peñarol con jorge wilsterman en los últimos años ha tenido una especie de pica porque hace unos ya por el año 2017 cayó peñarol 6 a 1 una goleada fuerte y hoy perdió contra el mismo equipo boliviano pero 3 a 1 y entonces en la fase de grupos ha quedado prácticamente eliminado peñarol está último quizás con alguna chance de clasificar la copa sudamericana pero el rendimiento que ha tenido peñarol en la principalmente en este 2020 pero pero a lo largo de estos años sin principalmente la copa de libertadores cada año y cada año no sólo al hincha de peñarol sino al hincha del fútbol o el que conoce o el que tiene más de 40 años o 50 o vio a peñarol campeón de algo le da un poco de dolor en cierto en cierta forma le da un poco le da un cierto le da dolor ver que todos los años salvo en el caso del 2011 que fue totalmente totalmente atípico salvo en ese sentido prácticamente eliminado en la fase de grupos siempre y en alguna edición ni siquiera participando de la copa de libertadores y eso un dato no menor de en lo que va del siglo 21 en el caso de peñarol para los que no lo sepan en en uruguay es un escándalo fuerte dicen que hasta el presidente de peñarol puede irse o pretende buscar a otros jugadores no sé cómo cómo contratan a ciertos jugadores rendimientos de como ejemplo de chisco del cebolla rodríguez que las lesiones de badot bueno del técnico zaralegui que entró porque porque lo pidió el echada y a los tres partidos ya lo están crucificando y además el efecto forlán que decían que iban a hacer un proyecto y no sé que dos o tres partidos púmate para afuera esto no sólo en peñarol sino en general con todos los partidos con todos los equipos que no hay proyectos de deportivos salvo el proceso de los carvalho y totabares peñarol en la copa de libertades ya a esta altura ya van en los últimos para crear una idea en los últimos 18 años entre entre clasificar y no clasificar solamente una vez pasó a octavo del final solamente octavo final y ese año fue en el año 2011 que después llegó a la final y después pero contra santos de neymar pero a ver los dirigentes que hasta el día de hoy siguen dando maneja con el tema de ese del del 2011 no sé qué amigo para nueve años son el año que viene cumplirse 10 10 años de esa gesta que es una gesta de todo eso que el hincha de peñarol estará orgulloso pero hoy en día está está llorando el día del nicho de peñarol está llorando todos todos los años eliminado de la copa libertadores eliminado de la copa libertadores todos los años claro ese es el tema es que hay una maldición y y siempre le es siempre le es que los pedistas dice es el rendimiento son los dirigentes son los dirigentes pero claro el problema es que eso no hay gente sólo que les dan de comer a los periodistas y entonces estás manija al dirigente o dos manija al rendimiento o no se queda el dinero y claro al final de cuentas el problema de peñarol de estos últimos casi dos décadas y dos décadas o ponerse tres décadas no ganan desde el de la década de los 80 prácticamente no ganan 32 33 33 años si mal no recuerdo sin ganar absolutamente nada este no gana nada o sea cualquier equipo uruguayo no gana nada de hace 30 y algo de años pero más específicamente peñarol que todos los todos los todos los que miran afuera siempre dicen es el gran es un grande un equipo grande cinco copas libertadores pero hace 20 años prácticamente que no pasa ni la fase de grupos ese es el tema entonces de grande que tiene a esta altura peñarol de grande de equipo grande no tiene nada no es un equipo grande peñarol por lo porque siempre pasa siempre pasa eso este está más cerca de ser alianza lima que ser river o boca o flamengo en estos tiempos y es un quilombo la verdad y cuál es el problema a ver en los medios siempre va a haber manija siempre a ver yo qué sé la culpa de la culpa de ellos es un combo es un combo no hay no hay otra forma en primera dos dirigentes que todo el mundo sabe quiénes son son los mismos desde hace 30 años y claro los hinchas de peñarol siguen dándole siguen votando los o sea todos los años siguen votando a esta misma gente y claro la gente joven vota a un cambio quieren votar un cambio pero claro los socios de los socios más vitalicios 100 aferrados con la misma con la misma escuela de damián y compañía no digo que sea está justificado el voto o no dependiendo de dónde se lo ve entonces partiendo de ahí de los dirigentes gran parte también el periodismo deportivo de uruguay queda a manija bastante manija bastante 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 manija porque hay que ser la verdad y todo esto lo reconozco como hinchas de nacional hay más hinchas de peñarol en uruguay hay mucho más hinchas de peñarol y como hay más hinchas de peñarol hay más forma de vender y más forma de vender más de qué hablar y claro los pedistas que se genera la mayoría son hinchas de nacional de peñarol hay que decir la verdad son hinchas de nacional de peñarol no son hinchas de uruguay montevideo de basaña de huracán de paso de harina de torque no son hinchas de nacional de peñarol y la mayoría son de peñarol y claro viene en este momento y tiene que esta oportunidad de enseñarse de enseñarse y claro ese es el tema y vuelta al lado deportivo que trae a jugadores durante 20 años o durante 30 años han traído acá o sea trae una muy buenos jugadores bueno el último quizás uno de los grandes jugadores marcio rodríguez o lucas viatry que ha tenido buenos rendimientos pero hoy hoy tenés a chisco un español que no le está viniendo bien o de zapados que no sé de dónde trajo por land en ese momento de hungría para traerlo a peñarol y el hongra y luego no está diciendo para que me traje para que me para que me trajo el diego claro es un tema es un tema es un quilombo bárbaro el rendimiento del equipo no es bueno y el planteamiento no es bueno ya de por sí bueno el sebolla rodríguez que tuvo el tema de las lesiones gargano y también la edad de los juguetistas bueno el fútbol de por si es un fútbol de veteranos de muy jóvenes de muy veteranos porque el resto están en europa y a ver el fútbol el fútbol uruguayo siempre fue un fútbol de viejos y en peñarol es como que no sé se siguen apostando a los mismos jugadores de hecho cuando se vino zarali se amogó hasta venir con carlos bueno que tiene que tiene 40 años es la característica que hay en el fútbol uruguayo y el tema de peñarol del punto de vista deportivo creo que es claro no están del punto alta físico no están nunca los tuvieron y también del punto de vista anímico por y también esto es una cuota mía es por el tema de del fracaso de una maldición es una maldición peñarol tiene una maldición con los libertadores no hay nacional durante los últimos años ha sido el equipo que ha dado la cara por la copa libertadores también defensor esporting en su momento entre el pensón y nacional se están dando y dar la cara por la copa de libertadores esto fue en estos en estos últimos años y claro ese es el tema desde el tema peñarol que cinco copas libertadores y como equipo grande y claro los periodistas se exigen vamos por la sexta vamos por la zeta y claro hace 20 años que no pasa en la fase de grupos salvo en el año 2011 y ese es el problema y también el tema de de san alegui por último el tema del técnico se trajo a san alegui porque fue porque lo pidió la hinchada lo pidió la hinchada también le prefiero de barrera el presidente de peñarol que san alegui todo lo contrario fordán para que tenga una idea fordán era meticuloso trabajos de trabajo san alegui todo lo contrario para que tenga una idea pero a pesar de eso san alegui no supo aprovechar tener esa esa dicotomía y es muy probable que quizás aleli termine al término del torneo clausura o el torneo apertura no acuerdos algunos que debía haber en uruguay ya no sigamos como entrenador de peñarol porque no está cumpliendo con los resultados y más ahora con esta derrota de jorge wilkeman y eso la pregunta es algún día jóvenes de 20 años 30 años y 25 años ponele van a ver en vida a peñarol campeón de libertadores la respuesta es no yo estoy 100% convencido de que tipos de 25 años para atrás de jóvenes 25 años no van a ver en vida a peñarol campeón de libertadores a menos de que choques venga un jeque árabe y ponga el dinero ese es el tema pero no van a ganar peñarol ni quizás nacional tampoco pero en este caso estamos hablando de peñarol no van a ganar nunca más unos libertadores no van a ganar nunca más es la única forma de que peñarol ganar un libertadores son dos cosas que vengan los árabes y qué y que todos los dirigentes que estén ahí fuca nada yo qué sé pero o eso o qué sé yo que haga que haga tenfield que salga a la tierra no sé pero bueno este este es un vídeo rápido y casi no va a tener muchos cortes así que espero que este análisis rápido quizás no sé de la sensación de lo que es esta eliminación de peñarol si les gusta dale like comenta porque peñarol anda mal si quiere darle dislike no pasa nada comente tranquilo suscribite al canal y nos vemos en un próximo vídeo